Luis Eduardo Aute Estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú Lo que sucede es que me he enamorado Como el perfecto estúpido que soy De la mujer que está a ese lado Encajame el directo que te doy Encajame el directo que te doy Una de dos O me llevo a esa mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser No creas que te estoy hablando en broma Aunque se encanta verte reír Porque estas cosas hay ¿Quién se las toma? A navajazos o como un faquil Que aquí no hay ni desde monas Ni oteros Ni dramas mexicanos de Buñuel Recuerdo que ese rollo de los celos Llevo a Caín aquello con Abel Llevo a Caín aquello con Abel Una de dos Una de dos O me llevo a esta mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo agirte luz de gas Esas maneras Esas maneras son Para los feos De espíritu y algunas cosas más Que esa mujer me quiera No es tan raro Si piensas que a ti te quiere también Lo más terrible es que Lo ve muy claro Pretende no perderse ningún tren Pretende no perderse ningún tren Una de dos O me llevo a esta mujer O entre los tres nos organizamos Si puede ser Una de dos O me llevo a esta mujer O te la cambio por dos de quince Si puede ser Una de dos O me llevo a esta mujer O entre los cinco nos lo montamos Si puede ser Una de dos O me llevo a esta mujer O entre tú y yo nos organizamos Si puede ser O entre tú y yo nos Wolf O entre tú y yo nosotras O entre tú y yo nosotras O entre tú y yo te against Y te against Y te o下面 O entre tú y nosotros O entre tú y yo Te Smoke ¡Ve con igual O entre tú y yo te want Arre Jump Olé viso Tú Ainda